Buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Jeroxferon 4, Man de Gats. En esta expansión, bueno, en este caso vamos a continuar con algo que se mencionó en el diario de Inglaterra, del Red Work al Arbol de Focos del Reino Unido, y en este caso es la inclusión de una serie bastante grande de nuevos países, de reformas de provincias, de nuevas provincias también, para darle más detalle al juego y así poder mejorar la decolonización. En fin, vamos a leer. A medida que el diseño del árbol de enfoque del Reino Unido comenzaba a tomar forma, estaba claro que se necesitaba la descolonización de algún tipo, y todas las etiquetas y cambios de mapa que vienen con ella. Así que vamos a comenzar. Vamos por cada parte del mundo. En primer lugar, Asia, India y Papúa, Nueva Guinea. Como algunos habrán notado desde hace algún tiempo, las banderas, incluso los archivos de etiquetas para Kazajistán, han estado presentes en las carpetas del juego. La razón por la cual esta etiqueta nunca apareció antes fue debido a que ciertos cambios en el borde se requerían, pero nunca se tuvo tiempo. Estos ya han sido hechos. Se ha realizado un gran trabajo para representar adecuadamente el enmarañado desastre que son las fronteras de Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán. También la frontera norte de estos dos últimos países que tienen con Kazajstán. Se hicieron cambios menores a las fronteras de Orenburg-Magnitoshorsk con Kazajstán en el norte. Y esto ahora nos permite tener Asia Central así. Así era antes. La podemos ver aquí. Se está viendo, espero. Sí, se está viendo. Y así está ahora, con todos los países liberados. Para que lo veáis. Vemos Kazajstán, Turkmenistán... Está bastante, bastante bien. A continuación hemos tenido Pakistán en la cola por un tiempo, pero no hay posibilidad de dividir más aún el subcontinente indio. Después de amplios ajustes al estado de Bengala Oriental, ahora también es posible liberar a Blancladés. Así estaba Asia Oriental antes, y así está... Perdón, Bengala Oriental, y así está ahora. Vemos que cambia visualmente. También la cantidad de estados que lo componen. Lo estáis viendo. Lista total de nuevos países. Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Turkmenistán, Bangladesh, Sri Lanka, Birmania y Papua Nueva Guinea. Aquí los podemos ver a todos liberados. Kazajstán, Turkmenistán, Turkmenistán, Xinjiang... Aquí todas lanzadas, todas las nuevas en la India. Las podemos ver aquí abajo. Vemos que existe Burma. A ver. Se ha dividido Abu Dhabi y apareció Catar. No sé si se ve. No, estará por aquí. Bueno, ahora lo veremos. En fin. Aquí vemos los nuevos países que hay en la península arábiga. Son Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Chipre. Que está por aquí, como lo podemos ver. Antes no era liberable. Ahora todos los caminos van a ser liberables. Ahí vemos Catar, que tiene un proyecto ahora de convertirse en una isla, si estáis siguiendo las noticias. En la América, en el Caribe, también no se ha realizado ningún cambio de provincias, pero se han añadido nueve nuevos países que se pueden liberar. Estos son Belice, Jamaica, Bahamas, Puerto Rico, Guadalupe, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam y Curacao. Aquí los podemos ver. África. En África se han añadido un montón, así que dice, oh Dios, ¿por dónde empezar? Estilo agujas del reloj, vamos allá. En primer lugar, para hacer posibles las fronteras entre Sudán y Egipto, se ha dividido el estado del desierto occidental en dos, añadiendo la parte sudanesa Dafur del norte. Luego el estado de Rhodesia en el sur de África era enorme y abarcaba tres países. Se divide en tres partes, lo que permite separar Malawi y Zambia de Zimbabue. Además, los núcleos se redistribuyen para que Kenia ya no controle todo Uganda y Tanganyika, que ahora están representados por sus propios países. Además, el Congo belga no carecía de defectos, por lo que nuevos estados de una provincia se separaron del estado de Stellenville para posibilitar Ruanda y Burdi. Vemos que en general lo que han conseguido un poco es posibilitar que el mapa llegue a ser como es hoy en día un poco, ¿vale? Después de la colonización, de la descolonización que se da en el siglo XX. Y, como he dicho, también para darle más detalle a ese camino de descolonización que vamos a tener con el Reino Unido si nos hacemos comunistas. Bueno, así está el sudeste de África, como podéis ver, Tanzania, Kenia, Malawi, Zambia, Zimbabue... Si Rhodesia estaba mal, básicamente toda la África francesa era suficiente para dar un dolor de cabeza. Es posiblemente los cambios de mapa más radicales. Las fronteras de Gabón, África, Ecuatorial e incluso Sáhara Meridional han sido rediseñadas en gran medida. Las provincias se movieron entre estados y los propios estados fueron fuertemente balkanizados. Balkanizar es la idea de dividir un estado en múltiples estados. Esto resultó en la edición de cuatro estados completamente nuevos. Congo Medio, Camerún, Chaz y Bet, que hace referencia a la región de Borku, Enedi y Tibesti. Además, la región esta de Camerún se ajustó ligeramente a expensas de Nigeria. Podemos ver cómo estaba antes. Y así está ahora, que no se nota mucho la diferencia, pero si os fijáis en las líneas divisorias son bastante claras. Esto antes no estaba tan dividido y ahora está bastante balkanizado, como hemos dicho. El siguiente conjunto trata sobre el estado extremadamente pobre de la África Occidental francesa. Se han introducido nuevos estados. Linea, Costa de Marfil, Alto Volta, Níger, Togo y Daomei. El estado mismo fue renombrado a Malí y perdió una provincia adicional al estado de Mauritania. La frontera con Mauritania fue luego aplanado y el estado de Tombuctú se separó de Mauritania. Así se redibujan las fronteras para permitir las fronteras malienses apropiadas. Si está África Occidental antes y así hasta ahora vemos también mogollón de nuevos estados por dentro, más realistas. Finalmente, los cambios menores incluyen la división de la provincia del estado de Gambia en dos, así como la división del enclave Sidi-Ivni de Río de Oro, convirtiéndolo en su propio estado. Total de nuevas etiquetas. Marruecos, Túnez, Sudán, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Malawi, Zambia, República del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Camerún, República Centroafricana, Chad, Nigeria, Níger, Daomei, Ir, Alto Volta, Gana, Costa de Marfil, Malí, Sierra Leona, Guinea, Guinea Bissau, Senegal y Gambia. Y aquí, por supuesto, tenemos la foto de todos los países liberados, que mola un montonazo. Ahí los podemos ver. La verdad que son una barbaridad. Molaría echar una partida con África tan dividida. Tendrán un árbol de focos genérico y la idea principal es que interactuemos con ellos a través de los antiguos imperios coloniales. Es decir, Portugal, Inglaterra y Francia, sobre todo, que son todavía imperios coloniales en esta época, Bélgica también, está claro, pero también países como España, ¿vale? Que me va a tener cierta gracia. Entonces, la idea es, al jugar con esos países, al poder descolonizarlos, en mayor o menor medida, según la autonomía, poder ir liberando estos países si no os interesa. Que, como digo, estas fronteras ya serían más similares a lo que podemos ver en la realidad hoy en día en el mapa del mundo. Está ganado por ahí, efectivamente. Europa, Bessarabia ha sido aquí la víctima, ya que para hacer posibles las fronteras modernas tenía que dividirse en dos. Se ha agregado un nuevo estado, el sur de Bessarabia, con núcleos de Ucrania y Moldán. Aquí podemos ver el antiguo estado y aquí podemos ver el nuevo, que es más pequeño. Y así, por tanto, va a haber dos estados en lo que antes era este estado de aquí de Bessarabia. Entonces, Polonia. Algunos de ustedes recordarán los ajustes de estado y provincias en Alemania Oriental para permitir la línea Oderneise en la actualización 1.5.2. Se han decidido hacer lo mismo para las fronteras norteñas y occidentales de Polonia. Un nuevo estado, Konigsberg, se ha separado de Eusten-Präusen, a lo largo de una frontera aproximadamente este-oeste. Prácticamente todos los estados polacos en el este tenían provincias rediseñadas y movidas entre estados, ahora permitiendo verdaderas fronteras modernas para Polonia en todas las direcciones. Se ha dividido el estado de Wilno y se ha renombrado como Wilno del Este y Wilno del Oeste, que se ha añadido nuevo. Y podemos ver, así estaba Polonia antes y así está Polonia. Ahora podemos ver que efectivamente también tiene un montón, bueno, un par de nuevos estados. Ahí lo podemos ver. Eso viene en el centro. Y ahí está la región alemana. Finalmente, después de que el diario de desarrollo mostrase los cambios de las líneas Oderneise, hubo algunas solicitudes de la comunidad para ajustar las fronteras estatales de Jovina, para que no fueran un apéndice feo de Serbia, que sobresalía. Las fronteras de Austria-Hungría en este momento, bueno, básicamente se han retocado y se ha movido una provincia de Bozjovina a Croacia. Esto permite tener tanto zonas de recuperación históricas como fronteras limpias entre Austria y Hungría. Así está la región antes y así la han dejado. Ahora se ha vuelto a dividir, como decimos, y puede quedar más simpática a la hora de dividir el territorio. Lista total de nuevos países. Malta, Moldavia, Escocia y Gales. Aquí están todos los países liberados. Y las nuevas fronteras polacas. Podemos ver toda esta región de aquí. La cuenta final de todas las ediciones en el nuevo mundo queda así. 8 nuevas provincias, 22 nuevos países, 59 etiquetas, 59 países liberables. Una gran cantidad de cambios fronterizos y estatales. Y aquí tenemos el mapa general, el mapa global, con todos los países liberados. Deciros también que estos cambios van a ser gratuitos y por tanto disponibles para todo el mundo. Así que os animo a echar una partida seguramente con uno de los nuevos países, seguramente Inglaterra, para descolonizar y jugar con un buen país comunista, traer la libertad de los pueblos a Europa. Estará gratuitamente con la actuación Iron Class 1.6. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.